Meditación Azul para el Año Nuevo Espiritual Estamos en un momento muy especial de la Era Dorada. Se están presentando grandes cambios en toda la humanidad. Es la energía del punto de inflexión de las eras. La luz está presente en el poder mental de todos los seres humanos. Debemos entrar en la gran corriente de luz azul que nos conduce hacia el cambio positivo, hacia la solución, la prosperidad, el desarrollo. Es una luz que desenreda o que desenmaraña el futuro. Es una fuerza de proyección que puede multiplicarse con nuestra intención y nuestra voluntad poderosa. En cada era, cambia el día en que marca la entrada del nuevo año. Y en esta era de luz, en la edad del despertar, ese punto de inflexión o día del Año Nuevo Espiritual es el 4 de febrero. Y alrededor de esa fecha, en los primeros días de febrero, debemos hacer la siguiente meditación. Estamos sentados en una silla alta, de tal forma que nuestras rodillas están dobladas a 90 grados. La columna, muy recta. La cabeza, ligeramente inclinada hacia adelante. Nuestra actitud es de total concentración y en este momento nos disponemos a trabajar con luz azul y con la fuerza mental poderosa. Cerramos los ojos suavemente y también, muy suavemente, tocamos el paladar con la lengua. Las manos van sobre las piernas con las palmas hacia arriba. Estamos relajados, muy, muy relajados. Vemos que nuestro cuerpo físico es un recipiente de cristal que poco a poco se va llenando desde los pies hasta la cabeza con una luz azul muy pura y transparente. Esa luz azul es progreso. Esa luz azul es tranquilidad. Es paz. Es solución. Esa luz azul desata nudos y complicaciones de la cotidianidad. Vemos ahora nuestro cuerpo lleno de esa luz azul que ahora comienza a irradiar en forma de aura. Ahora vemos que nuestros seres queridos son recipientes de cristal que comienzan a llenarse de esa luz azul desde los pies hasta la cabeza. Esta luz es de vida feliz. Esta luz azul es de prosperidad, de bondad, de generosidad. Es luz que irradia equilibrio y estabilidad para todos. Desde el cuerpo de cristal comienza a irradiar en forma de aura. De manera que todo, todo se funde en una sola luz azul de paz, de tranquilidad y de prosperidad. En este momento tan especial esas auras se unen en una sola atmósfera purísima. Se unen en una sola intención de equilibrio que cubre nuestra casa. Todas nuestras auras unidas se proyectan en luz que llena todos los recintos de la casa. envuelve los muebles traspasa las puertas se introduce en los cajones en los anaqueles se queda en todas las superficies en forma de aura azul y va llenando de prosperidad todo lo que encuentra. recorremos con la mente nuestra casa y en la medida en que lo hacemos vamos dejando una estela de luz azul positiva en los corredores en los pisos en los techos esa luz azul poderosa recubre nuestra cuadra nuestro barrio nuestra ciudad esa luz hace que todo sea posible que se desaten los nudos que se faciliten las soluciones que logremos la estabilidad y la vida próspera proyectamos esa luz a toda nuestra región a nuestro país a nuestro continente y nos fundimos en esa luz azul a toda la vibración planetaria estamos en la era dorada de vibración azul en nuestra escuela planetaria llamada tierra inhalamos profundamente exhalamos inhalamos profundamente y exhalamos y vemos nuestro cuerpo bañado de energía azul irradiando luz azul y siempre recortaremos eso y muy muy suavemente abrimos los ojos des los ojos ¡Gracias por ver el video!